CINCO HANA LO QUE DIGAN TU AMIGA Y EL LEMENTO DE LA SAMOTA CUANDO MA Os estaréis preguntando que hostias le estoy haciendo Acabo de pelear en sambo y he quedado campeón de Madrid, o sea he quedado primero Esto es secundario, que no importa, papá La cuenta oficial de Power Building nos ha invitado a la Menry y a mi al Cheat Meal Festival El festival más cocho de comida de la historia Es el mejor día de la vida de Menry Solo os puedo decir que llevamos dos semanas sin hacer chiquitín pa' este momento Acabo de quemar 5.000 calorías, ya me puedo comer aquí un mamuf Yo no he comido nada en todo el día pa' este momento Come, come, come Vale, es tardísimo, empezaba a la una, pa' que veáis que no os miento El móvil Menry, móvil Menry Este no es Dos y media y estamos a una hora Pero bueno, tío, voy a llegar y las sobras, voy a ser unos hormigueros No, tío, voy a llegar y las sobras